El presidente de este bus de la cooperativa panamericana en el que fallecieron 15 personas continúa generando reacciones. Este lunes encontramos a los representantes de la operadora tras su reunión con la compañía aseguradora para el pago a las víctimas. Cuenta con el SOAT, cuenta con una póliza de responsabilidad civil también para los pasajeros. Ellos aseguran que su cooperativa nunca había tenido este tipo de percances en más de 60 años y que la causa no fue mecánica. Consta en nuestro permiso de operación. Aparte de eso, cumplimos con todas las disposiciones que constan en el reglamento interprovincial de pasajeros. Así, según los directivos, las fallas que según la Agencia Metropolitana de Tránsito tenía el bus 148 no eran graves y debían solucionarlas hasta la primera semana de diciembre. Por su parte, la Agencia Nacional de Tránsito y el Ministerio de Transporte emitieron la información con la que cuentan. Hasta la información que nosotros tenemos, el bus cumplía con todos sus requisitos. Si la Agencia Municipal de Tránsito identificó que no pasaba toda la norma, él tendría que haber notificado a sus agentes civiles de tránsito, a la Policía Nacional, para que este vehículo no pudiera circular. Esta notificación nosotros no la tenemos. Y esperarán a que el informe del accidente sea emitido antes de considerar sanciones como las que fueron impuestas a la Flota Pelileo, por este accidente que hace varios días dejó cinco muertos en la vía Papayac-Tapifo. Se procedió a la suspensión temporal de la flota. Desde enero hasta septiembre de este año hubo 28.893 accidentes y la cifra de fallecidos en las vías es de 1.750. En Quito, Maregracia, costa 24 horas. Maregracia, costa 24 horas.